Lady Gaga, con su banda Blondie conquistó el mundo entero. Llega a Yo Soy la gran voz de... ¡Devi Harry! Yo soy Debbie Harry. Llega a Yo Soy la gran voz de... Llega a Yo Soy la gran voz de... Llega a Yo Soy la gran voz de... Llega a Yo Soy la gran voz ¡Mi Runeo Kamen! Llega a Yo Soy la gran voz Ticka, 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 one way or another I'm gonna lose you, I'm gonna give it a slip One way or another One way or another I get you, I get you, I get you, I get you One way or another Hola Debbie, buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Mira, me parece que tienes mucha semejanza en su rostro El look perfecto Sin embargo, no me convenciste No siento que tengas la voz de Debbie Harrell Así que no eres para mí, Debbie Harrell Coincido plenamente, Debbie El look es maravilloso, es exacto Lo hemos visto a través de los videos Das el personaje en apariencia Pero te destemplas Hay desafinaciones entre medio, hay nervios Creo que quedamos a la deuda en esta presentación Lamentablemente para mí no eres, Debbie Debbie Harrell ¿Cómo estás? Bien ¿Bien? Oye, tú te ríes harto Debbie Harrell, vocalista del grupo Blondie, ¿cierto? Este video es del año 79 Y está exactamente igual Mismo traje Te parece mucho físicamente Hay un error que estás haciendo así Debbie Que te puede servir para seguir interpretando a Debbie Harrell Que es En menos risa Hay más rebeldía en ella Por ahí pasa que a mí Aparece el personaje Pero se me desarmó en algunos momentos Y dije, bueno, puede ser eso quizás En menos risa Tú te ríes muy ¿Cuál es tu nombre? Betsabe Betsabe Quizás tú Betsabe te ríes harto en la vida Pero para Debbie Harrell Si necesitamos menos risa Más rebeldía Por eso mismo te voy a dar otra oportunidad Porque para mí sí En esta pasada Si es que mejoras Si eres Debbie Harrell Gracias Así que nos vemos al final del programa Tienen una oportunidad más ¿Ya? Gracias Ya pasaron los nervios ¿Cómo te sentiste en el escenario? Nerviosa ¿Sí? Sí Entonces eso como que me tenía así como muy 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 nerviosa Eso hizo quizás que estábamos hablando Una versión un poquito más controlada Como que faltó más más rock and roll Sí, tenía preparada como una coreografía Y tuve que cambiar la coreografía Entonces como que no No, estaba muy muy nerviosa Bueno, ahora tienes una oportunidad clara Que es volver al final de este mismo capítulo Del final del día Sí Y jugártela en un minuto Para que esto funcione Y puedas tener esa oportunidad ¡Papá!